¿Qué son las actividades literarias? Las diferentes preparatorias del estado de Jalisco y algunas escuelas privadas de aquí de la zona metropolitana. Entonces la diversidad de actividades que tiene la feria ya es inmensa porque a los niños, a todo el público nos está escuchando, les tenemos un pabellón exclusivo para ellos. Y la idea es que todos los planetas y todo nuestro imaginario de cómo es el universo empieza en la puerta de fin niños y se extiende por esos cuatro mil metros de los que les hablamos. Y entonces eso le da un puntillo de atractivo maravilloso a los niños porque nos interesa que los chavos se piensen, se paren y reflexionen sobre esa magia, la gocen, la viven, la disfruten y echan a volar su imaginación. Por eso yo les digo que fin niños es un territorio comanche. Los papás no entran al taller, los pueden ver a los niños desde fuera, pero no entran. Porque entonces sí es un espacio de creatividad muy rico que luego los niños gozan dialogando y platicándoles su experiencia a los papás. Entonces, ¿de qué día a qué día estará la Feria Internacional del Hijo de Guadalajara? Bueno, arrancamos este 24 de noviembre y estamos hasta el 2 de diciembre, o sea, hasta el próximo domingo. Los horarios es muy importante que los consulten para la gente que se desplaza de fuera de México. Mañana, lunes, martes y miércoles solo abrimos al público de 5 de la tarde a 9 de la noche. El jueves 29 ya estamos de 9 a 9. Y muy importante para el público, el viernes tenemos venta nocturna, así que estaremos abiertos de 9 de la mañana a 11 de la noche y sábado y domingo de 9 a 9. El programa apenas ha comenzado, o sea, que les queda más de mil actividades por gozar y disfrutar, así que no se preocupen para que planifiquen muy bien sus vacaciones. ¿Cuál es la página de internet? www.fil.com.mx